Ahora sí. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman hoy a otro ciclo de formación en la Residencia de Medicina de Familia de OSEP. El tema que nos convoca hoy es interrupción legal del embarazo, el marco normativo principalmente, algunos protocolos de actuación. La intención de haber sumado esta propuesta, esta iniciativa de formación a los esquemas de capacitación de residentes, es que en los últimos años esta problemática ha empezado a ocupar el espacio de lo público y el espacio de la atención primaria de la salud. A mí me tocó empezar en una residencia donde tal vez teníamos oportunidad de toparnos con situaciones excepcionales, una o dos veces por año, vinculadas a una solicitud de interrupción legal del embarazo, pero en el transcurso de los últimos años, producto de algunas políticas, algunos programas, algunas intervenciones que se han venido realizando y sobre todo también mucha presión por grupos sociales que están militando la causa del acceso al aborto seguro para no morir. Hemos ido teniendo muchísimas más situaciones en el día a día y se ha convertido en una práctica y en una consulta frecuente que tenemos en los esquemas de atención. Así que para ello, en el día de hoy, hemos convocado a Valentina Albornoz, que es una médica, ella es tocoginecóloga, es ex jefa de residentes de tocoginecología del Hospital Lago Maggiore, es la jefa actual de sección del área de derechos sexuales y reproductivos del Hospital Lago Maggiore, y además es la médica a cargo del consultorio de ILE del Hospital Lago Maggiore. Esta presentación se enmarca también en el contexto de una pequeña investigación que hicimos nosotros en el año 2019 con integrantes del equipo de la residencia, donde presentamos en un congreso algunos de los números que nos deja esta problemática a nivel mundial, y en ese sentido, en su momento, nosotros vimos que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2019, aproximadamente 200 millones de mujeres gestantes en el mundo existen día a día, y en ese sentido, unas 56 millones de esas personas acceden a interrupciones voluntarias del embarazo. Sin embargo, el mayor problema que ocurre, y que nosotros pudimos identificar en esa investigación, es que hay aproximadamente 25 millones de estas personas que acceden a través de la realización de abortos inseguros, y la gran mayoría de ellas ocurren en las regiones subdesarrolladas del mundo. En ese sentido, la Argentina incluye y entra dentro del territorio de Latinoamérica donde mayor cantidad de abortos inseguros se producen año a año. Entonces, es necesario que nos capacitemos, que nos formemos en esta problemática, y que actuemos bajo los marcos legales vigentes en la Argentina. Así que, adelante Valentina, gracias por haberte sumado a esta capacitación. Ahí está, voy a cerrar una puerta que se me había abierto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Lucas, gracias por la invitación, sobre todo. Es difícil encontrar espacios en los que se pueda hablar objetivamente del tema, hablando de estadísticas, hablando de números, hablando de ciencia, por eso me gusta cuando se traen estas conversaciones, sobre todo espacios de formación, que sería como lo más importante. Más que nada vamos a hacer, puse ahí breve actualización, porque es la situación actual en cuanto a práctica, más que nada vamos a hacer un hincapié en algunos puntos de técnica. Quiero cerrar las ventanitas porque vamos a hablar entonces, y agramé la charla separándola en tres partes. Me pidieron que hable un poco de introducción al marco legal. Yo no soy abogada, lejísimos, lejísimos de serlo. La Lenora Lam me mataría probablemente después de esto, pero más o menos traté de buscar como un enmarque que nos sirva a nosotros como médicos inspectores. Es el marco que yo conozco, el marco que a mí me sirve, me hace sentir cómoda, segura en la práctica. Y es el marco que me es más funcional a mí, con unos hitos que es como imposible a esta altura no conocer, porque son los que sientan sobre todo jurisprudencia para la práctica que tenemos hoy. Por otro lado, sí, la situación provincial, cómo empezamos con el inicio del abordaje integral para pacientes con requerimientos de ILE, y después sí, los lineamientos para la atención integral, ya mucho más técnicos, avalados por la evidencia publicada hoy, y cotejados un poco con la experiencia que hemos tenido nosotros en los últimos años. Bueno, marco legal, de nuevo, la parte por ahí menos, en la que más floja ando, pero espero que se entienda. El pederangular del tema sería el código penal sancionado en 1921, en la Constitución de 1921, que de entrada tipifica el aborto como un delito contra la vida de la persona. A su vez, se ve situaciones en las que la interrupción está permitida, en su artículo 86, que se desglosan dos incisos. Ya conocemos todo esto un poco, pero si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o salud de la madre, de ahí se desglosan dos causales, vida y salud, y si el embarazo proviene de una violación. Y después agrega, o del atentado al pudor cometido sobre mujer, idiota o demente. Violación es todo, ¿verdad? No importa la condición mental de la mujer. Y arcaico como es, como está escrito con las palabras que usa, mujer en cinta, madre, mujer idiota o demente, es la piedra angular sobre la que nosotros hemos ido sembrando de a poco y construyendo una dinámica de accesibilidad, por lo menos, al aborto no punible. En base a esto, entonces, es que desglosamos y escribimos el sistema de causales que es el que hoy rige en Argentina. Dijimos que se despliegan tres grandes causales importantes. Riesgo para la vida, que sería un riesgo inminente, que pone en peligro la vida. Riesgo para la salud, ya vamos a hablar mejor de esto en el concepto político de salud. Y violación. También con la definición de violación que corresponde, que parece increíble, pero no está clara tampoco. Desde 1921, todo el siglo XX, imagínense, ha ido evolucionando muy torpidamente los diferentes casos que han requerido opción legal para la interrupción de un embarazo. Recién, eran todos casos excepcionalísimos a la punibilidad, todos casos judicializados, examinados políticamente, avanzados, por ende, y ni siquiera se les hablaba de hilevo aborto no punible, sino que de un adelantamiento de parto. No estaba la figura de aborto no punible todavía. Más entrado en los mediados de la década, en el 2005, se hacen públicos y casos de gestantes que enfrentan riesgo real de salud o adolescentes y niñas que sobreviven a una agresión sexual. Y ahí, mediante, en realidad, más que nada, la globalización de la información y la exposición mediática que tienen estos casos con la resonancia que implica, surge sí la figura de aborto no punible. Igualmente, en un sistema súper punitivo, súper rígido, muy prohibitivo, en realidad, que eso sería como lo limitante de la cuestión. En el caso 2007, en ese contexto en el que ya existe el aborto no punible, pero en un sistema que, lejos de facilitar, prohíbe, se da el caso del EMR, que es el caso de un adolescente con una atraso mental que queda embarazada producto de un abuso sexual y no, y a pesar de que la Corte Suprema les da la autorización para la interrupción, el hospital al que acude no se lo niega y entonces el embarazo se lleva a cabo con todas las consecuencias que eso implica. Años más tarde, esto lleva a una condena por el Comité de Derechos Humanos de la ONU al Estado argentino por una violación a los derechos humanos. Eso siente un precedente convencional, institucional, en el que empieza a cambiar, pareciera que no, pero empieza a cambiar el ambiente por lo menos internacional en cuanto a derechos humanos con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres. En este contexto entonces, en el 2009 se produce el caso y en el 2012 sale el faldo del razonadísimo faldo fal. Una chica también adolescente acude en compañía de la madre para que se le realice una interrupción en la semana 10 de esta institución, dilaciones y das vueltas lo que lamentablemente ha pasado de estos 100 años casi. Semana 20 se produce la interrupción. Años más tarde, un secretario de subrogaciones de Chubut, esto era en Chubut, presenta una apelación a la Corte Suprema diciendo que esa interrupción fue ilegal porque es inconstitucional faltarle el respeto al derecho a la vida. La Constitución nos da como derecho primordial derecho a la vida que era ese embarazo. Se entendía así. La Corte Suprema después de mucho analizar también en el contexto a ver, ubiquémonos en la condena del Estado Argentino por el Comité de los Derechos Humanos, la creciente, había muchos casos que empezaban a hacerse judicializados, imagínense que no había ILE sin intervención judicial, era todo se movía en ámbitos legales y así el aborto era un hecho de trascendencia legal, penal, criminal, lejos de ser médico. En ese contexto la Corte Suprema dicta un faldo de marca precedente como dije jurisprudencia para todos los casos que después seguirían porque es lo que nos enmarca a nosotros un poco cómo nos movemos hoy dentro de este marco legal que les contaba que me hace sentir a mí segura, contenida y que también me da ciertas responsabilidades como médica tratante. Pero bueno, ya van a ver que es como funciona un poco mejor de lo que hubiéramos creído. Entonces, en el 2012 la Corte Suprema de la Nación le dice que no a esta apelación que presenta este señor y declara que el artículo 86 con su inciso 1 y 2 así escritos como están en puerta es constitucional. O sea, cualquier alteración o atentado contra la no realización de un ILE es inconstitucional. Reconoce al aborto no punible, o sea, el aborto con causales en ese contexto como un derecho. Así como es inconstitucional no hacerlo, es un derecho hacérselo de la paciente, ¿no es cierto? Define el alcance de la causal violación para el aborto a cualquier mujer adolescente o niña. Esto va de la mano de que la aclaración esa del inciso 2 que decía si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiotodemente se podía leer e interpretar legislativamente, era un argumento bastante utilizado que esto solamente se refería a violaciones de mujeres con retrasos mentales. La Corte Suprema dice que no, que violación es violación independientemente a quién, ¿verdad? Consideró que el permiso judicial para obtener el aborto no punible no es necesario, también en el contexto de que estaban creciendo las demandas por judicialización de casos de aborto no punible, y sostuvo que para acceder al aborto por violación es suficiente la declaración jurada, bueno, que no hace falta la denuncia, y sobre todo que exhorta al Estado nacional y provincial adoptar medidas que garanticen el acceso al aborto cuando es legal, es decirle a un Estado y a las provincias que dependen del Estado nacional que tienen que organizar protocolos y eso es al mismo tiempo darle herramientas a los profesionales para que se muevan, acorde a una atención integral, algo que sea menos violento, menos jurídico, de eso se trata de correr el acto de aborto punible o no punible lo que fuese, de correr el aborto en términos de legalidad y judicialización y pasarlo a un ámbito de salud pública, que en definitiva es lo que es, tratarlo como un acto médico y darle herramientas a los profesionales de la salud para que puedan justamente hacerlo de la mejor manera, más segura. Volviendo al sistema de las tres causales entonces que establecemos y que se refuerzan, ratifican, el faldo fal, vemos que tenemos la causal salud por un lado y la causal violación. La causal salud es para nosotros era malentendida hasta las últimas actualizaciones de definición de salud por la BMS como simplemente la ausencia de una afección o alguna enfermedad. Hoy ya creo que todos sabemos en la facultad nos enseñan que es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de una enfermedad. Entonces, entendiendo esta definición un poco más holística que también es citada por otras leyes que es citada por el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que lo menciono acá porque este pacto tiene validez constitucional en Argentina. Entonces, esta definición está avalada de alguna manera por nuestra Constitución y justamente sustenta también otro tipo de leyes que atañen y que hacen a la salud pública es innegable. Hoy nadie puede decir que salud es una enfermedad o no enfermedad. Nadie. Hoy cualquier persona con formación holística en medicina o en cualquier formación de salud tiene que saberlo. Y la causa de violación que de nuevo parece como increíble tener que aclararlo pero toda persona víctima de violación tiene derecho a una interrupción legal y los victimarios pueden ser parte del entorno íntimo de la mujer. O sea, no es que no es violación porque sea la pareja, puede ser tranquilamente la pareja o alguien de su familia. Las relaciones sexuales con penetración en las que medie violencia, amenaza, se ven en el marco de una relación violenta, de dependencia económica, social, de poder, lo que sea, es violación. Las relaciones que sea lo que sea la mujer no haya expresado su consentimiento libre y obvio que toda relación sexual con una menor de 13 años. En este contexto la declaración jurada que hacemos firmar a las pacientes es suficiente, como dijo el faldo fal también, no hace falta denuncia, no hace falta ningún otro papel que certifique, simplemente este papel lo conocemos todos, es el que viene también en la guía técnica de la provincia, datos, y el que da declaración de que fue víctima de violación y como consecuencia quedó embarazada, nada más. ¿Cuándo es necesario que lo firme esto también un representante legal? Para personas menores de 13 años, justamente en estos casos, muchas veces los menores son, los abusos suceden en un círculo también de intimidad y familiar, entonces muchas veces el familiar no es, por más que sea el representante legal, no es quien corresponda que firme esta autorización, simplemente cualquier acompañante con el que el menor se sienta cómodo, incluso el director del centro efector puede designar una persona como acompañante para que firme por él, pero nada más. Y las personas incapaces mentalmente tienen que estar declaradas judicialmente incapaces de manifestar cualquier tipo de voluntad. En un certificado de discapacidad no es suficiente para que otro venga y te tenga que dar tu autorización. Cualquier tipo de discapacidad en la que él pueda consentir y pueda decir que quiere interrumpir ese embarazo, se tiene que hacer. El consentimiento informado también ya lo conocemos los datos y básicamente se centra en el lenguaje en el que se le explicó a la paciente las características de la interrupción, el marco legal que ella entendió todo, se trata mucho en realidad de esa comunicación que hubo a la hora de la consejería y que obviamente puede revocar hasta último momento ella puede revocar el consentimiento aunque ya lo haya firmado en el portal. Y las acepciones para menores de 13 judicialmente incapaces sigue siendo la misma que para las de violación. También el marco legal que propone el protocolo de nación que se actualizó en 2019 nos habla un poco en general de las obligaciones y responsabilidades de nosotros como equipo de salud. Si lo leen bien o si lo han leído se van a dar cuenta que en realidad todas las instancias del proceso están abocadas a que no haya dilaciones que no haya demoras que no haya obstaculización de la llegada al derecho. Lo demás es todo mucho más mucho más flexible y podemos y el protocolo es muy amplio en aceptar modificaciones o diferentes de hecho nosotros a veces no podemos funcionar en este contexto de pandemia acorde al protocolo tal cual pero mientras haya la menor dilación posible en realidad nos sentimos que estamos gestiéndonos a sus requerimientos. Habla de la responsabilidad profesional en ese sentido sobre todo también de la comunicación con la paciente de crear un ámbito seguro y continente para la paciente en el que ella se sienta cómoda y sobre todo libre de decidir que esto sería como lo fundamental. Lo más importante de esta exhortación del marco legal en el protocolo es justamente a los plazos desde que la paciente decide una paciente concausal decide la interrupción del embarazo no debieran pasar más de 10 días hasta que se logre el acceso. Idealmente incluso todo esto ocurre en una única consulta sería lo ideal que bueno falta pero yo creo que eventualmente llegaremos. Y también hace una mención en la oficina de conciencia que es el derecho que todo profesional tiene a no realizar una práctica por sus íntimas convicciones morales religiosas las que fuere se respeta plenamente no así la objeción de conciencia a nivel institucional una institución está obligada a darle respuesta a una paciente que requiera un derecho independientemente del profesional que la realicione la objeción de conciencia tiene que ser presentada con anticipación y una serie de requisitos pero existe ese respeto y la jurisprudencia es justamente todo este marco legal que nos da el fallo fallo que nos permite orientarnos sobre futuros fallos si es que los hubiere sobre futuras causas judiciales si es que las hubiere movernos más o menos orientadas entre las que vayan todas las sentencias digamos orientadas en un mismo sentido que es lo asentado en el 2012 bien ahí terminó la parte legal no sé si se entendió o no se entendió cualquier pregunta la podemos hacer después si es que la puedo responder en Mendoza es completamente distinto nosotros hasta incluso en el 2018 se solucionaban los casos esto que yo decía hasta el 2000 Mendoza 20 años después 18 años después lo siguió solucionando de esa manera casos excepcionalísimos a la punibilidad la mayor parte judicializados todos gestionados a través del programa provincial de salud sexual y reproductiva con el que yo tengo cierta dependencia en realidad es quien realiza la gestión con el hospital Lago Mayore para que empiece a funcionar un consultorio abocado directamente a la interrupción legal del embarazo ¿está bien? ahí es cuando ahora estamos cumpliendo dos años en los que comienza a funcionar de esa manera inicialmente abocado a atención del sistema de causales siempre el sistema de causales hoy en el contexto legal en el que estamos es el que rige toda práctica para cualquier consultorio de interrupción legal inicialmente atendíamos a pacientes que venían con demanda espontánea y articulábamos con centros derivadores nosotros éramos los únicos efectores entonces por ahí era un poco más confestionada y más tórpida ese tipo de derivación o ese tipo de atención pero que nos fuimos arreglando con el tiempo y en el 2020 si se crea la sección de derechos sexuales y reproductivos del hospital de la gama mayor ya con una entidad dentro por lo menos del hospital y con referencia al programa mucho más autónoma que se trata básicamente de que nos lleguen los casos que por ahí no se han podido resolver en centros periféricos en casos de complejidad clínica o social mayor que podamos resolver nosotros con intervención y con asesoramiento multidisciplinario y bueno la idea es justamente como tomar una entidad mucho más sistemática para hacer respetar no sé si debiera existir el consultorio de ILE como tal porque es una práctica que ya van a ver y ya deben saber no es tan complicada se puede hacer en centros de salud periféricos se puede hacer en atención primaria en consultorios en la parte privada no debiera ser tan 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 enroscado el tema la idea es que servir de monitor para que se cumpla hoy estamos cumpliendo la función de nosotros dar respuesta pero bueno estamos bien e importantísimo por otro lado que supamos que Mendoza no adhiere al protocolo nacional en una de las provincias una de las 6 7 provincias creo que no adherimos al protocolo nacional es una deuda que todavía tenemos acá también tenemos una guía técnica no sé si la habrán leído si no la leyeron no sé si vale la pena leerla no la traigo mucho a colación acá porque está un poco desactualizada la última actualización internacional se hizo en el 2019 y este es un poquito anterior en cuanto a lo técnico me parece que no que ya no no nos es de utilidad y OSEP por otro lado a nivel provincial si tiene una resolución que sirve como norma y que sirve como protocolo que sirve como por ahí un marco mucho más rígido a la hora de hacer la práctica bien y hoy ¿cómo atendemos? lo mismo atención con sistema de causales atendemos pacientes que vienen con demanda espontánea hacemos articulación con centros derivadores que no tengan espector que no tengan médico o equipo de salud que puede evaluar a los casos y hacemos la atención de pacientes sobre todo georreferenciadas por el programa el programa ha implementado un sistema de secuencias en el que llaman a un 0800 y se georreferencian según domicilio según complejidad del caso y según disponibilidad de equipo de salud nosotros generalmente recibimos las gestas avanzadas y esas que tienen como dije complejidad clínica o social que requiera alguna internación o alguna intervención de otro estilo y últimamente estamos haciendo la derivación directa para la prescripción que es algo que por ejemplo hacemos con Puente de Hierro últimamente que ya vienen las pacientes evaluadas lo ideal es que yo no las vuelva a evaluar vienen con todo y evaluar es una palabra que no se tiene que usar encima vienen entrevistadas lo ideal es disminuir al mínimo el número de intervenciones por el que tenga que pasar la paciente y simplemente por un tema de farmacias autorizaciones y demás es que solamente se prescribe la medicación las características del consultorio en el hospital como gran ventaja en realidad y todo esto igual prepandemia pero la idea es como volvemos a normalizar de a poco es que es multidisciplinario tenemos dos trabajadores sociales una psicóloga que trabajan con nosotros las entrevistas suelen ser conjuntas y generalmente el equipo trabaja muy en consonancia una con la otra es un muy buen equipo tenemos una infraestructura hospitalaria que no es menor a la hora de tener anestesia un quirófano psicografía laboratorio y cosas que por ahí se complican afuera y obviamente el gran estandarte de nosotros es que dependemos directamente del servicio de salud reproductiva que es la unificación de atención con todo lo que es anticoncepción la idea es que los pacientes se vayan de la consulta si es posible de la primer consulta incluso con un anticonceptivo elegido la accesoriedad de la anticoncepción sigue siendo esencial ahora sí para la atención integral para el acceso al ILE vamos a hablar nosotros de dos cosas primero lo que se propone internacionalmente en la bibliografía básicamente FIBO Organización Mundial de la Salud y todo igual resumido en el protocolo de nación que se actualizó en el 2019 no vamos a hablar de la guía técnica de Mendoza que no habla cosas distintas de hecho esto que les voy a dar es como mucho más actualizado y vamos a ir cotejándolo con lo que yo en mi experiencia por ahí puedo hacer lo que no puedo hacer y cómo nos ha ido como en paralelo a ver si sirve bueno se propone como atención integral obvio una recepción con información y orientación una entrevista inicial que es la consejería y la elaboración de una historia clínica ya vamos a ver un flujo grama con eso el tema de información y orientación es lo que debiera ser cualquier efector de salud al momento en el que la paciente toma contacto con el sistema no necesariamente te tienen que derivar me tienen que derivar a mí la doctora Albornoz para información la información no entra en conflicto con creo con ningún tipo de creencia moral o religiosa de nadie simplemente es habilitar diferentes canales de comunicación para la paciente para que pueda acceder a la segunda instancia que si es la consejería la consejería en opciones no es otra cosa la famosa consejería en opciones que hablar de las posibilidades que tiene una gestante respecto del embarazo nada más realmente creo que esa es la parte por ahí más importante porque uno tiene sus propias creencias sus propias orientaciones sus propias su propio bagaje humano por eso siempre refuerzo el tema del trabajo en equipo porque la consejería creo que es mucho más rica cuando hay diferentes puntos de vista y más que nada no es dar nuestros puntos de vista sino es contener a la paciente la paciente llega y simplemente habla y ella misma va construyendo una historia una configuración de su propia historia y de su propio momento que le permite tomar una decisión conociendo la opción y muchas veces esa opción es no interrumpir y está perfecto a eso voy con el tema de no dejarnos llevar por nuestras creencias en ningún ámbito y después pasamos si es que la paciente decide interrumpir a la elaboración de una historia clínica con la firma del consentimiento que mostré y la firma de la declaración jurada si es que hiciera falta lo demás no es distinto a cualquier acto médico que todos conocemos anamnesis examen físico estudios complementarios de ecografía a ver las guías OMS incluso el protocolo incluso FIGO dicen que no es necesario absolutamente nada no es necesario un laboratorio no es necesario una ecografía simplemente con un examen físico ginecológico bimanual para calcular el tamaño uterino es suficiente para diagnosticar y dar tratamiento en la práctica trasladados a la práctica es de buen es un buen proceder médico siempre por lo menos tener la ecografía cierto incluso OMS dice y da las causas un cuadrito con las excepciones o observaciones a alteraciones a discordancias de la edad gestacional con la altura del útero no podemos descartar sin una ecografía a lo mejor un embarazo ectópico en una paciente en que no le podamos meter el examen físico una mola que es más grande un embarazo femenar un aborto espontáneo completo que ya fue y no está más embarazada entonces siempre es buena práctica la ecografía yo puntualmente encima en un hospital en el que estoy de complejidad 3D no tengo excusa para no pedirla y me parece que está bien siempre y cuando y ahí volvemos a que todo el proceso en todo las instancias del proceso están abocadas a no demorar siempre y cuando no estemos tres semanas esperando un ecografía es un montón entonces aboquémonos a hacer concretos a hacer rápidos cualquier cosa que no se pueda conseguir la ecografía se comunican conmigo veremos cómo hacemos laboratorio no es necesario inicialmente yo siempre pido igual si un hemograma y un coagulograma inicialmente pedíamos hemograma coagulograma una función hepática por el metabolismo hepático que tiene el misoprostol pero en realidad la única contraindicación sería una hepatitis severa que sería raro clínicamente por ahí tiene otra manifestación también nos orientaría a pedirlo o no y era de buena de buena alumna digamos yo pedía una serología para ITS en pacientes que me lo pedían con consentimiento ¿no es cierto? pero no y ahora en ámbito pandemia con hemograma y coagulograma estamos bien en lo más fácil en lo más rápido en lo más barato incluso pacientes que se lo hacen de manera particular y es seguro yo esto también no hablarlo como una imposición ¿cierto? sino hablarlo desde el punto de vista de la recomendación a las pacientes en la burocracia leemos la OMS que no pide nada el protocolo que no pide nada sería difícil de justificar que nosotros si lo pidamos es decirle a la paciente básicamente que son parámetros básicos de seguridad que a nosotros también nos dejan tranquilas a la hora de la práctica que probablemente sea ambulatoria y que nada es una cuestión de seguridad las pacientes quieren hacer la práctica de manera lo más segura posible y si no implica una gran demora en la atención yo creo que nunca tienen problema con eso este es el flujograma del que les hablaba las personas embarazadas van toman contacto con el sistema de salud este es el principal para mí obstáculo que tenemos hoy un 30% de los efectores de salud de cualquier integrante de un equipo de salud se niega a dar información otro 30% desconoce qué información hay para dar y el 30% restante a lo mejor si tiene alguna vía algún número un 0800 algún consultor algo para derivar pero creo que esto es lo principal que hay que reforzar como dije no creo que entre en conflictos de la práctica en ninguna práctica con nadie dar información sobre cómo hacerlo en el hospital de Agomayor nosotros trabajamos así generalmente bueno como yo también hago guardia en el hospital y hice toda mi residencia ahí ya el consultorio tiene como una entidad y una dinámica que está como engranada todo el funcionamiento entonces los médicos que están o cualquier persona que está sabe a dónde de referenciarla no así todas pero me parece bueno que cada uno desde donde esté eduque a sus compañeros del equipo de salud porque este es el paso clave y es el paso que más demoras implica después sí existe la charla de información orientación que muchas veces suele darle a alguien que esté como más capacitado o entrenado en este tipo de entrevistas para detectar causales para orientar y y hablarle a la paciente sobre las opciones que tiene si tiene causales pasamos a la consejería en opciones y si no por ahí simplemente con la consejería la asesoría suelen llegar a buen término y elige interrumpir lo que ya dijimos el actor médico de la historia clínica y los estudios y lo demás y los diferentes procedimientos para la interrupción puede ser ambulatorio o bien puede ser con internaciones en las situaciones en las que así lo requiere y si no interrumpe o el control de embarazo nosotros tenemos también articulación con el control de embarazo de alto riesgo el servicio de alto riesgo y a todas las pacientes que por alguna u otra razón que está muy avanzada por la misma paciente se arrepiente está en conflicto pacientes que consultan tal vez a las 25 semanas que no podemos ayudarlas en este momento con la decisión que ella había tomado se encausan en el consultorio de alto riesgo que también tienen un abordaje integral de seguimiento y demás y ahora sí a la parte más técnica y a la parte más práctica del asunto OMS en el 2017 da el título de aborto peligroso aborto peligroso y a su vez se divide en menos seguro o nada seguro el menos seguro es cuando tenemos un profesional capacitado pero que usa un método no aconsejado conocemos yo cinco por lo menos en Mendoza o bien un tratante no capacitado pero con un método seguro conozco otros tantos también el aborto nada seguro es un profesional no capacitado con un método no seguro ninguna de estas opciones es óptima lejos de ser óptima está involucrado en lo que es el aborto peligroso para esto justamente me parece que de esto se trata absolutamente todo lo que se puede enfrentar pero vamos por esto esto más que nada es no para que lo leamos sino para que sepamos con qué nivel de evidencia más o menos contamos está bien para aborto incompleto hay más estudios para los abortos involucidos en menores de 12 semanas y el de más de 12 semanas todos en países en los que la legalización ya lleva un tiempo y hemos podido recoplar datos que acá no tenemos esa información todavía disponible de esta práctica médica una vez que ya elegimos interrumpir la paciente perdón eligió interrumpir su embarazo nosotros pasamos al acto médico de tratar a la paciente pasamos por una instancia de información asesoramiento servicios de soporte que podamos ofrecerle a la paciente y un seguimiento eventual que vamos a ver que se falta cuando ya elegimos entonces interrumpir eligió la gente interrumpir lo primero es que ver si tiene algún criterio de internación está bien enfermedades como órbitas clínicas biomédicas que sean contratables por necesidad de conservar pruebas genéticas para causar violación también es motivo de internación y obvio por edad estacional nosotros estamos internando pacientes más de 13 14 semanas si no hace falta internar el tratamiento ambulatorio se pasa solamente en vacunación anti-D si lo requiere la analgesia siempre la provisión del misoprostol con las pautas de alarma de posología y todo lo que implica el método anticonceptivo y el control posterior ahí lo vamos a explayar un poquito más y si hace falta internación el tratamiento generalmente se hace en edad gestacional según la edad gestacional esto lo divide entre 12 y 14 menores a 12 y 14 pero que requiere la internación el tratamiento médico o bien un AMEO que es una evacuación por aspiración del contenido uterino y si ya es un poco más grande siempre el tratamiento médico y después el tratamiento médico tal vez haga falta un AMEO o un pasado quirúrgico esto es lo que está escrito esto es lo que está propuesto esto es lo que está vigente hoy con evidencia suficiente como para decir qué es lo que hay que hacer cómo funcionamos nosotros si no tienen internación hacemos todo lo que hay que hacer acá eso está perfecto el tratamiento ambulatorio no es hoy un problema para nosotros y los tratamientos con internación nosotros internamos una vez por semana tenemos tres camas disponibles los días jueves que es la guardia como amigable que tenemos para la resolución de los casos en los que hacemos la internación de las pacientes la inducción al aborto con misoprostol y después de la expulsión a un procedimiento quirúrgico eso está descrito en un recuadro de OMS que dice en los casos en los que no se pudieron no quedara bueno estaba al lado el hecho de usar misoprostol expulsión y después el procedimiento quirúrgico preferentemente Ameo en el hospital se acabaron los dispositivos Ameo y todo lo demás hacemos liberado médico lejos lejos de lo ideal lejos de lo ideal es lo que tenemos disponible entonces acá esto es como una gran deuda llegaron el programa habilitó unos Ameo pasa que para internación Ameo requiere también otra infraestructura en el consultorio un lugar como para internación de día son otras implicancias que por ahí no estamos en condiciones menos este año se nos ha hecho muy difícil bien esto es más que nada un pantallazo ya vamos a ver todo en realidad cómo se usa dividimos hacemos bueno esto es lo que propone OMS con las posologías de tratamiento para cada una el tratamiento combinado es el recomendado hoy para OMS es el gol estándar que es mifepristona asociada a misoprostol la mifepristona es un comprimido que es análogo que es análogo de las ay perdón que es un comprimido que es antagonista de las prostaglandinas entonces eso de la progesterona perdón eso impide entonces el crecimiento del embarazo y la detención del mismo y después el misoprostol es un análogo de los de las prostaglandinas de dos que produce la rotura así del músculo liso el alandamiento del cuedo del útero las contracciones suficientes en el ismo cervical como para la expulsión del contenido del útero este es gol estándar misoprostol en Argentina no está avalado por ANMAC todavía así que no contamos con esta línea pasamos a un silver estándar sería que es solo misoprostol ¿está bien? que este es el esquema que nosotros usamos esto es la alternativa que nos propone el gobierno desde su protocolo que en realidad cita lo que es la Organización Mundial de la Salud el IPAS que es una ONG por el derecho al aborto y la FIGO que también básicamente lo mismo es división de trimestres primer trimestre segundo trimestre no es mucho a mí me gusta más por la que me rijo más es por OMS en realidad me parece más clara me parece mejor más entendible para la paciente y honestamente es casi la única que he usado entonces he tenido buenos resultados OMS divide hace cuatro pilares que son el aborto incompleto la muerte fetal intrauterina el aborto inducido y el inicio de la anticoncepción también da algunas evidencias al respecto Bien la que más evidencia tenemos es del aborto incompleto no hace falta obviamente misopristona si el misoprostol esencialmente una vez que se completó el tratamiento con misoprostol al inicio y se constatan restos uterinos se podría hacer un segundo tratamiento con misoprostol para garantizar la expulsión ¿Está bien? Esto lo manejamos así nosotros ambulatoriamente en una ecografía posterior si es que la paciente después del tratamiento sigue consangrado Ya en mayores de 13 semanas de gestación también solamente el misoprostol en las dosis cada tres horas muy parecida con dosis a la mitad en realidad en la práctica esto nosotros no lo hacemos los mayores de 13 semanas generalmente que tengan restos van a la guardia si siguen sangrando y si tienen restos van alegrados de nuevo lo ideal no lejos de lo ideal porque en todo caso necesitáramos tal vez una MEU pero de nuevo infraestructura el seguimiento de estas pacientes en lo ambulatorio es complicado el hecho de que vengan todos los días a ver el sangrado a controlar y todo lo demás se hace muy difícil entonces generalmente si quedan restos por ecografía y es mayor de 13 semanas los mandamos a la guardia bueno la muerte fetal intrauterina es lo que menos vemos nosotros generalmente en los pisos por muerte inopinada del feto que hace sí una inducción al aborto nosotros decimos solamente con misoprostol hasta la evacuación y después sí un lebrado y esto es lo que más por ahí nos importa que es el aborto inducido con embarazos del primer trimestre ¿está bien? las recomendaciones se centran de nuevo en el tratamiento combinado de misopristona con misoprostol nosotros solamente tenemos la alternativa del misoprostol les decía que no lean ahora si pueden no lean la guía técnica local de acá de Mendoza porque justamente van a ver esta actualización son 800 miligramos que es lo que nosotros usamos cada 3 horas dice la guía también por OMS previo al 2017 también proponía eso y en realidad nosotros acá dice 800 miligramos vía bucal vaginal o sublingual la cantidad de dosis que hagan falta hasta que se complete el aborto es así yo en la práctica que hago lo mismo igual las 3 dosis uso los 12 comprimidos generalmente porque tengo una buena tasa de respuesta para que la paciente no tenga que venir o no sé o le sobre mucho a mi soportor o lo que fuese como tengo buena respuesta generalmente sigo manteniendo el mismo esquema pero sepamos que podemos usar todas las dosis que hagan falta hasta que se complete la expulsión eso por un lado y por otro lado ah y por otro lado tampoco acá está la aclaración históricamente lo usamos nosotros cada 3 horas que es el esquema que igual de nuevo yo sigo usando porque me funciona pero tampoco dice eso dice que si no funciona uno es como criterio médico y a ojo clínico la variación entre dosis y dosis y ya no está reglamentada cada 3 horas y tampoco está reglamentada en la dosis máxima si es con más de 12 semanas de gestación si la dosis se reduce a la mitad y es cada 3 horas pero tampoco hay tampoco hay dosis máxima que acatar esto es con respecto a la anticoncepción post aborto básicamente la hormonal está toda permitida la única observación es en los DIU y en los CIU son criterios de elegibilidad dos para el segundo trimestre tener cuidado ahí y obviamente cuatro si es después de un aborto séptico y esto es el dispositivo de AMEO que es la aspiración manual endoterina esto es bueno como sería la panacea en realidad porque es inmediato solamente hay que hacer una profilaxis antibiótica previa una preparación cervical no siempre si es que hace falta y la analgesia se puede hacer local con lidocaína inyectada si se coloca el espéculo y se inyecta lidocaína directamente en los paracervicales se introduce este dispositivo de AMEO que es una sensación de vacío que se genera con el émbolo es lo que va succionando y vaciando toda la cavidad uterina bien ¿qué es lo importante en realidad del tema de la consejería y la información a la paciente? básicamente el preguntarle ¿cómo está preparada para el evento? ¿tiene acompañamiento? ¿tiene alguien que la acompañe o no? si se siente segura el procedimiento en sí mismo es seguro es un aborto seguro pero es subjetivo también entonces es preguntarle a la paciente ¿cómo se sienta? hay pacientes ya cada vez pasa menos pero hay muchas pacientes que por más que tengan siete semanas piensan que se van a morir y entonces dar esa seguridad es muy importante preguntar ¿por qué se sienten inseguras? ¿por dónde pasa esa inseguridad con respecto a su bienestar? si tienen infraestructura muchas pacientes que no tienen baño que viven con diez personas más todas situaciones que van haciendo ¿no es cierto? en definitiva la práctica la práctica médica la posología como yo les dije decirles la información sobre las vías de administración y sobre lo que está escrito es casi obligatorio uno tiene que decir mira se usa por vía sublingual por vía bucal o por vía vaginal la gran mayoría la gran mayoría de los pacientes va a preguntar ¿y usted doctora cómo me recomienda usarla? yo ahí digo yo prefiero la sublingual porque es la que menos menos no efectos adversos sino la que me ha mostrado menos dificultades por el sangrado posterior la vía intravaginal suele ser como después más complicada la sublingual la bucal mis pacientes no la han usado en la realidad entonces yo por experiencia nada más y es mi único fundamento prefiero la sublingual la posología les digo generalmente con estas tres dosis está perfecto de cuatro comprimidos juntos abajo de la lengua esperar a que se desarmen algunos dicen media hora que es real después de media hora se absorbió el principio activo y nada más pero por ahí si prefieren tenerla hasta que se desarmen yo prefiero que la tengan hasta que se desarmen qué es lo que va a pasar con esa medicación signos esperables y signos que son también esperables pero secundarios a la medicación que no tienen por qué asustarte el esperable es dolor y sangrado ¿está bien? asociarlos con las menstruaciones normales de los pacientes cuando son embarazos menores de 12 semanas es válido decirles que es como si fuera una menstruación un poco más abundante y las pacientes ya han tenido alguna pérdida espontánea decirles que va a ser muy parecido a eso ¿está bien? un dolor tipo de contracción uterina así un poco más intenso tal vez que una menstruación y un sangrado que puede llegar a durar en el máximo unas 4 a 6 horas se puede presentar la expulsión y el producto de la gestación expulsado ellas lo pueden ver no es obligación que lo vean o que o que no si ellos se sienten seguras mirándolo si no pero que sepan que va a ocurrir me parece lo más importante que sepan que pueden verlo que no es necesario que no lo busquen si no no se sienten seguras hay chicas que se sienten seguras buscando y sabiendo que se expulsó el producto de la expulsión y ya está después de la expulsión saber que el sangrado y el dolor van a ir cediendo de a poco pero el sangrado puede continuar dos semanas más raramente pero puede suceder hasta 45 días más que no se asustan y que si está todo bien con una garantía casi yo les digo 95% de posibilidades que todo salga como yo te dije no te asustes otros aspectos secundarios de la medicación que puede haber son las náuseas vómitos diarrea escalofríos temblores fiebre todo esto es normal no hace falta que consultes no hace falta que te asustes pero si hace falta por ahí medicarlos sobre todo los vómitos y las náuseas no es que afectan a la absorción porque se ha absorbido por vía sobre el igual pero por ahí para la comodidad de la paciente yo uso reliberán en gotas se pueden usar antieméticos dice el protocolo yo uso metocloplamida en gotas 15 gotas antes de cada dosis para la diarrea receto por ahí más heredado de otras épocas la pastilla de carbón una hora antes de empezar todo el tratamiento para los escalofríos los temblores las fiebres métodos físicos para bajar la temperatura un ibuprofeno como antipirético y también para el dolor es importante que el dolor no el dolor es tratable no hace falta que una mujer aborte con dolor está bien es subjetivo puede estar más o menos lo que fuese pero si está tratarlo no pasa nada siempre preferimos aines obvio y no antiprofalandina bien el seguimiento también los protocolos y hoy me dicen que no hace falta ningún seguimiento por experiencia lo mismo lo hacemos nosotros es buena práctica pedirlo 10 a 14 días preferentemente como dijimos en el aborto incompleto el manejo puede ser médico en su defecto AMEU no es lo que estamos logrando ahora pero sería lo ideal y nada más bueno vemos las conclusiones del marco legal en realidad a mí lo que me quedó es lo que me queda siempre que pienso en eso es el principio de legalidad dice que se deben interpretar restrictivamente las prohibiciones y penalizaciones y por el contrario ampliamente las permisiones en la aplicación de una norma penal como es la del artículo 84 justamente el principio de legalidad nos dice que si antes de aplicar el peso de esa de esa norma pensemos ampliamente en todo lo que nos permite y pensemos más restrictivamente en lo que nos prohíbe y lo penaliza creo que eso da como gran apertura sobre todo y entendimiento más que nada lo que después fue el estatus pan la multidisciplina no es requisito para la atención y asesoramiento del ILE pero en caso de no representar como siempre de no representar dilación del proceso es recomendable todas las instancias del proceso tienen como prioridad agilizar o en todo caso como única prioridad diría no demorar el acceso de la paciente su derecho de interrumpir un embarazo legalmente justificado diferentes grados de evidencia sustentan la seguridad del acto de aborto médico o AMEU esto es también para transmitirle a la paciente que es un acto médico seguro que hoy se hace ambulatoriamente que se hace se prescribe en centros de atención primaria el procedimiento ambulatorio en embarazos menores a 13 semanas implica bajo riesgo no es invasivo ni representa secuelas clínicas o emocionales demostradas esto también es importante por el tema secuelar sobre todo generalmente sobre todo si es AMEU nada y ambulatorio sin necesidad de intervención quirúrgica menos que nada y el asesoramiento en anticoncepción es central aunque la postura posterior elección de la paciente no sea requisito para el acceso a ILE quiere decir que si la paciente quiere irse sin usar ningún método anticonceptivo no la restringe su derecho a la interrupción esto es un punto por ahí controvertido pero en realidad es como muy raro porque cuando uno hace un buen asesoramiento en anticoncepción nos damos cuenta que la mayoría es por falta de accesibilidad si no es que todos todos es excepcional la paciente que no quiera porque no quiere la paciente no quiere porque no conoce no sabe no ha llegado a entonces por ahí tal vez yo soy un poco insistente con el tema del asesoramiento anticonceptivo pero me parece fundamental encontrar el click de la paciente a la hora de cuidarse y si ella después no lo quiere es cierto que no es requisito y de nuevo esto porque es lo central que la multidisciplina no es requisito para la atención y asesoramiento pero en caso de no representar una dilación es recomendable es más que recomendable es saludable para todos la paciente está mejor contenida en un ámbito de seguridad que le dan diferentes disciplinas en una entrevista en la que haya un psicólogo en la que haya un trabajador social las entrevistas conjuntas yo con este trabajo aprendí lo que realmente trabajo en equipo todo es trabajable en el equipo sin la paciente se desarrolla una dinámica muy linda muy favorable creo que para todos estas consultas son muy desgastantes para un médico como único profesional siempre necesita el apoyo y la segunda mirada de alguien es muy difícil no verlo a través del filtro de todo nuestro abadaje humano de lo que somos moralmente religiosamente lo que sea entonces siempre hace falta esa construcción como colectiva para que salga lo mejor posible por nosotros y también obvio por la paciente esta es la bibliografía que se las dejo ahí por el otro medio y nada más muchas gracias bueno Valentina muchísimas gracias por la exposición nosotros tenemos como dinámica de trabajo por ahí como para estar bien atentos hemos pasado una presentación a hacer un pequeño recreo de 10 minutos y así se pueden preparar un café un mate respirar sobre todo quienes han estado exponiendo y en ese ratito vamos sistematizando y haciendo algunas preguntas cada uno a su interior para que cuando volvamos te las compartimos así vos nos vas nos vas contestando y vamos armando algún diálogo sería importante también que como equipo hemos tenido muchísimos casos en lo que va de la pandemia que podamos recuperar si residentes si se acuerdan de algún caso puntual alguna situación que la quieran poner en diálogo aprovechando que está Valentina a ver escuchar sugerencias circuitos dudas que tengamos con respecto al acceso a la práctica así que bueno hacemos un recreo hasta las son las 15 y 9 hasta las 15 y 20 15 y 20 nos conectamos bueno Valentina gracias por la presentación de recién nosotros ahora tenemos estamos bien de tiempo así que si les parece vamos a abrir un pequeño espacio de diálogo de charlas de dudas consultas que tenemos respecto al día a día a ver si vos nos puedes orientar desde el punto de vista técnico también desde el punto de vista de los circuitos y por ahí también está Flor Saez del programa NacenoSep y Mariana que van a tener obviamente su espacio el día jueves pero si también quieren hacer algún aporte algún comentario bienvenido sea así que bueno no sé quién tiene alguna pregunta duda vamos largando bueno gracias Valentina por aportarnos todos estos datos y y reforzarnos cosas que están buenos repasar yo como dice Lucas tengo dudas sobre todo de la parte de circuitos en el área de Paimallén bueno yo compartí una paciente con vos Vale que fue uno de los primeros protocolos que tuve que activar y que yo le hice la consejería en opciones pedimos la ecografía y la analítica y directamente me comuniqué con vos y vos después gestionaste todo lo demás entonces por ahí no me queda claro si a ver si hay algún circuito que esté aceitado como decimos nosotros en el área de Paimallén cosa que no tenga que depender solamente de vos justamente en pacientes que son que tienen una edad gestacional de menos de 12 semanas que se pueden manejar en lo ambulatorio a mi me quedan como esas dudas a quien referenciarme en caso de tener esos pacientes para que no recaiga todo en vos por fin si inicialmente ahora está como referente de área de Paimallén Mariela Martín que hemos derivado un par de pacientes de la semana pasada de ustedes creo que yo justo estaba estoy aislada entonces la tuvimos que mandar a EDA y EDA generalmente no tiene problema la idea del programa inicialmente si es manejarnos por áreas y referentes de áreas está bien en Guaymallén está Mariela Martín que hace las consejerías hace las prescripciones pero tengo entendido que la entrevista psicológica la hacen en otro lado y después la retiras la buscar la medicación es en el 16 no en el 11 inicialmente todo recaería en EDA a mí particularmente no me gusta ese circuito o sea está aceitado aceitado pero no me gusta cómo funciona la realidad y Mariela por ahí hablándolo con EDA también está como muy sobrecarregada y lo que a mí me pasa en estos casos cuando he empezado a ver nuevos efectores es que hay que cuidarlos mucho lo más fácil que suceda y lo y lo más difícil de evitar es que se sobrecarguen que se que se estresen que nos ha pasado a todos y entonces no me gustaría tampoco que recayera todo en ella sé que no es mi decisión pero yo por eso informalmente me me ofrecí a hacerme cargo a absorber la parte de lo que ella pudiera controlar ella está haciendo las entrevistas psicológicas o sea la psicóloga de mi consultorio hace las entrevistas por teléfono entonces a pacientes de ella en la medida que lo vea y ella cada vez que habla conmigo es como que está súper sobrecargada de pacientes y es real entonces como una especie de cuidarla también yo activé el circuito por mi lado que ahora con todo esto de la georreferenciación yo estoy más descomprimida es cierto que por ahí veo casos que son un poco más complejos pero a mí dos prescripciones por semana no me hacen daño entonces es algo que había hablado con Lucas y con Paz en otro momento como que inicialmente podemos manejarlo entre nosotros hasta que alguien nos diga algo no sé que no creo que suceda pero bueno mientras tanto lo podemos ir manejando así yo no tengo problema o sea se pueden activar cualquiera de las partes se pueden activar cualquiera de las partes no en cuanto a flujo de pacientes no sé cuánto no sé cómo estará trabajando ahora Mariela dice que está como muy sobrecargada entonces por ahí es como un aporte individual el que hago y otra consulta que te quería hacer es con el tema del acompañamiento que se le hace a la paciente cuando se le entrega la medicación cuando va a interrumpir que sí en el caso de la paciente que compartimos en el programa no le dieron una respuesta y se tuvo que comunicar con las redes profesionales de la salud para hacerle el acompañamiento entonces no sé cómo está actuando el programa provincial en ese sentido para acompañar a la paciente cuando va a interrumpir nosotros abordamos sobre todo el hecho de la entrevista eso que yo les decía de hacer sentir segura la paciente en ese momento en el que entregamos la medicación porque generalmente lo manejamos así como que es un proceso seguro hay que desestigmatizar también un poco el tema del aborto con todo lo que implica si la paciente no está acompañada no está está muy sola yo no doy mi celular es raro que lo tengan pacientes si yo la veo que no va a poder lo que sea la interna si no directamente le doy las pautas de información la posología y el acompañamiento lo hace por ahí Laura a veces telefónicamente como para que se sienta segura de ella la paciente si quiere venir a verme de nuevo viene al seguimiento si es que ella siente que es necesario y si no no generalmente cuando son casos ambulatorios son sencillos de resolver las pacientes tienen súper claro y hablo de todas las pacientes tienen muy claro las pautas de alarma o depende de cómo uno se las permita pero las pautas de alarma no tienen miedo no debieran irse con miedo a hacerse en su casa entonces generalmente yo en mi consultorio por lo menos no estoy haciendo acompañamiento así telefónico al lado y si veo alguna chica que lo requiera mucho me apoyo en la red no es algo malo yo tengo contacto con las chicas y hacen muy buenos acompañamientos yo quería preguntarte cómo cómo funciona el circuito en el hospital de la homofía o sea cuando nosotras te derivamos una paciente ahí le hacen la entrevista o sea normalmente viste que la derivamos con el causal ya armado la ecografía y el laboratorio ahí directamente hacen una entrevista con psicología la ves vos y ya le dan la medicación así sería la dinámica o tienen que yo te pregunto esto por el tema de que nuestras pacientes viven muy lejos y la mayoría tiene como mucha dificultad en el acceso sobre todo a ir a un lugar que es bastante lejos quisiera saber como cuántas veces tienen que ir para ustedes puntualmente que trabajan re bien no lo digo por esto no ustedes pero es real que vienen con toda la causal y con todo el informe y todo lo demás no hace falta una segunda entrevista o sea la entrevista idealmente tiene que ser una sola eso es eso es como intervenir para nada viene solamente a retirar la medicación yo le hago una mini historia clínica médica sobre todo en realidad antecedentes quirúrgicos obstétricos y demás y nada más y ella y listo le recibo los papeles me firma el consentimiento y le entrego la medicación si lo que hago es reforzar la consejería pero todos hacen una sola consulta conmigo si es que ya la si es que ya la concretamos si vienen de muy lejos esas pacientes que por ahí es que eso no sé cómo está funcionando el 11 porque si las derivan ustedes con todo hecho al 11 el 11 no es el que prescribe o sea prescribe pero no retira la medicación entonces probablemente esa paciente en vez de ir al 11 y después al 16 le conviene venir una sola vez al lado claro esa justamente era justamente era nuestra pregunta que por ahí mandar a las pacientes de un lado para el otro la verdad que quizás convenga el lado pero no sabemos bien cómo funcionaba en el lado si realmente iban y lo hacían ahí de toque o si nada bueno bueno hay una pregunta ahora pasi que eres vos si dale en relación a algunos casos que hemos tenido ¿cómo estás Valentina? la paz bueno muchas gracias por la charla en relación a algunos casos yo tengo algunas dudas porque por lo menos en mi caso las pacientes muchas veces tienen el teléfono por ahí como decís vos tal vez es un exceso como que no es necesario pero muchas lo utilizan y se apoyan sobre todo las que están con más temor y por ahí me ha pasado la consulta de que si el vómito de la medicación hace que la siguiente toma sea anticipada también una duda re estúpida recién dijiste vos bueno si es de vía sublingual no habría problema pero no es estúpida la duda es re común es re común porque las pacientes tienen mucho esa duda por eso hay que hay que explicarles bien de antemado en el momento en el que uno le informa todo lo que le va a pasar generalmente le pasa todo lo que vos le decís ni más ni menos no es una duda estúpida de hecho lo que te digo lo hice a fuerza de que un montón de pacientes tomaron re mal la medicación vomitaron y a lo largo del tiempo construí ese discurso de por lo menos media hora si vomitas no importa te damos la medicación porque es molesto porque vomites pero la medicación se absorbe igual respetar el esquema cada tres horas que es lo que yo digo igual pero viste que ahora MS sacó esa esa aclaración de que hay que ver el tema de las de los intervalos entre las dosis que ya no es cada tres horas sino es según ojo clínico médico ir cada cuánto cuando aplicamos ese criterio si haría falta un acompañamiento ahí seguido la realidad es que sí como para ir viendo cómo te sentís cómo va bueno vamos con otra dosis bueno vamos con la que no no tenemos hoy por lo menos yo no tengo personal para hacer esos acompañamientos empecé haciéndolos yo y la verdad no duré dos meses y listo no basta bien y otra pregunta también en relación a si algunos casos en cuanto a la cantidad de sangrado porque está muy que hay que hacer como un control del material expulsado de las pacientes me ha pasado mucho consulta telefónica no he sabido mucho cómo reasegurarla en decir bueno mira esto la cantidad de sangrado en estas primeras horas va a ser así quédate tranquila porque si no expulsan un coagulio se quedan intranquilas como que no yo tampoco he sabido reasegurar en cuanto termina el proceso digamos para decirle no quedate tranquila seguramente el proceso fue exitoso lo de vos que les decís digamos en esa como en realidad lo de primero lo de ver el material de expulsión es como viene de la época por ahí del socorrismo viste que siempre era como ese el control que teníamos para asegurarnos de que realmente la expulsión había sido completa ya esto está desestimado porque aparte no es agradable hay chicas que sí lo quieren hacer chicas que no no es como no es obligación está bien yo lo que digo en cuanto al sangrado es que empieza de a poco que siempre lo asocien a su ciclo menstrual porque el útero tiene una capacidad contractil que se mantiene a lo largo de los ciclos independientemente del embarazo no entonces si ella menstrua mucho el sangrado siempre es como su menstruación un poco más abundante está bien y en el momento de mayor sangrado se va a producir la expulsión la registre ella o no tiene que ser mayor sangrado y después de ese momento de mayor sangrado que no dura más de 6 horas el sangrado tiende a disminuir si pasa eso es porque lo más probable es que la expulsión haya sido completa si es un sangrado y lo que yo les digo ahí es si es un sangrado que a vos te llamó la atención que no fue tanto que fue menor a una menstruación tuya que duró menos de lo que esperabas o lo que sea cualquier duda hacete la ecografía mañana pasado y venite de nuevo y ahí vemos la función o no del del primer protocol está congelada Paz pero no sé si me escuchó yo creo que sí de todas maneras queda esto todo grabado así que no hay problema ahí retomamos con una pregunta que hace Dina en el chat trabajadora social y ella nos pone tengo una consulta cuando un ciclo de misoprostol no produce la expulsión cuántos ciclos más es posible realizar cómo se decide pasar a otro método y otra consulta si has notado una diferencia en efectividad de principios activos en diferentes marcas de medicación sí bueno esa es la novedad de la actualización de OMS que ya saca las dosis máximas de las recomendaciones simplemente habla de repetir repetir 800 miligramos 800 miligramos 800 miligramos hasta que se produzca el aborto cómo se define eso y ahí sí de nuevo hace falta como un seguimiento por ahí un poco más cercano con la paciente estar ahí al lado también por la misma paciente los pacientes entran en un estado de angustia en un estado de no funciona y no funciona y no funciona y que vamos a hacer o intolerancia gástrica diarrea un montón y no funciona y no funciona es raro que después de dos días seguidos de tratamiento así no funcione si pasa eso el agotamiento de la paciente o obviamente se supera la edad gestacional y el embarazo es evolutivo y sigue creciendo se pasa a un método ya como internación por lo menos lo vamos viendo y con respecto a los activos si hay una marca como coreana china no sé que hubo un lote en un momento que es espantoso que hice como muchos todas las pacientes con por lo menos dos protocolos no sé ni la marca porque no sé si está escrita en China incluso pero es lo único mi SOF es la única que me ha dado un buen resultado yo tengo varias preguntas quería saber con respecto a la analgesia porque si nombraste que el reliberán recomendaba 15 gotitas antes de cada dosis pero que recomendación haces en cuanto con el ibuprofeno cuánto y cada cuánto ibuprofeno como el dolor es subjetivo depende de la demanda de la misma paciente puede ser de 400 cada 6 horas 600 cada 6 horas si es mucho y nada más justamente como es subjetivo y viene el componente del miedo las pacientes por ahí sienten un dolor un poco más intenso de lo que están acostumbradas a sentir y piensan que es algo malo y es prepararlas para el dolor yo creo que ese informe sobre la consejería al principio que damos de qué es lo que le va a pasar es lo fundamental decirle va a doler que no te duela tanto no sufras tampoco un montón porque no tiene sentido hay gente que recomienda el tramadol no hay acceso al tramadol en gotas hoy acá en salud pública por lo menos es muy difícil pero en caso de que sea una paciente que sea muy sensible al dolor tenga el umbral muy bajo le podemos dar unas 4 o 5 gotas de tramadol antes cada 4 horas por ejemplo y va a estar bien pero entonces la recomendación es cuando empiecen el dolor que toma un ibuprofeno y no da puede empezar antes no perdón puede empezar antes puede empezar antes de las tomas 600 miligramos de ibuprofeno antes de las tomas junto con el reliberampo en él y ahí arreglarlo cada 4 o 6 horas según lo que da demanda claro bueno hago otra pregunta si alguien me quiere parar que para porque tengo un montón en la ecografía que se hace de control a los 10 o 14 días si llega a tener todavía algo de restos acá eliminó el producto pero hay algo de restos ¿se espera un poquito más? es re común depende de la imagen de la ecografía hay imágenes que te dicen solamente endometrio heterogéneo que quiere decir por ahí algún resto de decidua puede quedar hay imágenes que te dicen foco heterogéneo en el fondo uterino que también puede ser recto tenés dos opciones podés darle una bueno el protocolo para aborto incompleto entra ahí lo que dijimos podemos darle un segundo ciclo de misoprestol solo se puede hacer tranquilamente o se puede dar una vasofortina y esperar yo las que son ecografías muy lindas tienen que ser que solamente muestran ese tipo de irregularidades las puedo manejar así ambulatoriamente y me quedo tranquila obviamente las pautas de alarma ningún signo de infección sistémica ¿no es cierto? descartando todo eso clínicamente me quedo tranquila la dejo y que se repite la ecografía en 10 días y voy viendo hay que darle tiempo también al cuerpo para ese tipo de cosas por eso dejó en su momento de estar recomendada como obligatoriamente la ecografía control a los 14 días y ya no se usa la usamos nosotros porque me parece bien porque hemos visto muchos casos de que no han respondido al tratamiento y la necesitamos la ecografía me parece buena manera pero en realidad la podríamos hacer al mes si queremos y para estarnos tranquilos yo hago una pregunta me tiene un bocado ahí con respecto a eso que está relacionado por ejemplo nosotros en base a la literatura dice que la colocación de diudas categoría 1 y 2 dependiendo del trimestre siempre y cuando no sea un aborto séptico la pregunta viene vinculada a este examen complementario que se pide de control nosotros esperamos a esta ecografía de los 14 días esperamos a la ecografía del mes para poner el DIU o podemos ir iniciando una anticoncepción en DIU antes de que llegue esa ecografía que nos sugerís porque entramos como en esta trampa de saber que el DIU es categoría 1 o 2 pero a su vez estamos limitados por una ecografía que se ha pedido para un control si la paciente está clínicamente bien y no ha sido un aborto inseguro o un aborto séptico ¿qué recomendación nos das al respecto? como un aborto como un DIU post-evento dentro de las primeras 72 horas poner el DIU es lo mejor y ahí entra también el juego del ambiente nuestro ojo clínico digamos de sabemos las pacientes con las que estamos trabajando sabemos o no quienes van a volver al control quienes si no se van con un método ahora no se van más porque no van a poder volver nunca más al centro de salud ese tipo de cosas juegan mucho a la hora de planear la logística hay pacientes que tampoco pueden volver a las 72 horas entonces preferimos bueno ¿sabes qué? hace telecografía control en 20 días y a los 20 días aunque no sean ni a los 30 ni a las 72 horas te ponemos el DIU si es un útero que lo vemos normal que está bien retraído podemos poner un DIU después de los 20 días también así como en casos excepcionales según cada paciente perfecto eso nos pasó con una paciente en este último tiempo que quedó como un poco entrampada en la ecografía para iniciar la anticoncepción porque hemos estado a la espera de una ecografía que creo que ha pasado casi un mes ya entonces creo que no recuerdo bien el caso pero creo que iniciamos transitoriamente con otro método es la paciente que compartimos que bueno se le demoró el tema de la ecografía los turnos para la ecografía que nosotros la gestionamos mediante el área y la tiene recién para el 1º de diciembre entonces lo que hicimos fue ella se colocó una inyección igual eso es lo mejor poner una mensual hasta que esperemos la ecografía y ya está y vamos viendo y la ecografía es muy engañoso el tema de la anticoncepción generalmente lo que dicen hoy también las guías es que esto que les decía que el sueño odio a todo el mundo es hacer todo esto en una única consulta incluida la anticoncepción talgo el DIU que necesita bueno que siempre va a estar este tema pero pero la anticoncepción es como es lo fundamental es el paso anterior a esto en el lema de la campaña incluso yo creo que ella o sea siempre me comunico con ella y ella va a volver incluso a colocarse la inyección ahora porque tenía la ecografía recién el primero pero bueno nos vemos trabados a la hora de si esperar o no justamente la ecografía para el DIU por eso también te lo preguntaban si se espera tranquilamente también confiando por ahí en la paciente y demás en las pautas viéndola analizando las pautas alarma que tenga la paciente o no pero sí tranquilamente se espera la eco al mes y se le pone ahí el DIU más seguro con menos posibilidades de descenso incluso Valen y yo en relación a todo esto para no quería cortar a la guille pero sí me ha pasado de pacientes que te las hemos de hecho interconsultado nuevo por estas ecografías alteradas a los 14 días y que vos nos has dicho bueno habría que indicarle una vasofortina eso crees que lo podemos manejar nosotros en el también sí la única contraindicación seria que tiene es la hipertensión si no está perfectamente perfecto o me mandan una foto de la ecografía y lo vamos viendo no tengo problema con eso tampoco y vos cómo cómo le indicás y que esperás digamos que no haya sangrado o sea otra ecocontrol primero le pregunto a la paciente cómo ha sido clínicamente el sangrado cómo está ella si ha tenido algún signo de infección sistémica si me descarto todo eso clínicamente la paciente está bien y el sangrado generalmente ellos te dicen no sigo manchando sigo manchando sigo manchando sigo manchando pero no es un sangrado menstrual no es un sangrado abundante en esos casos digo bueno tranquila esto es normal a lo mejor después la vasofortina va a volver a sangrar un poco más aumenta un poco el sangrado vas a sentir un poco de dolor porque estimula las contracciones del útero la vasofortina viene de 2 miligramos y es un inyectable de una única vez en estos casos y nada más perfecto y después de eso vos repetís una eco por ahí a los 10-15 días le repito si yo sigo sangrando le doy el pedido perfecto gracias bueno voy con otra en realidad no sé no me acuerdo donde lo leí pero de la diferencia de la eficacia del misoprostol dentro de la semana de la 8 a la 12 o antes por ejemplo la diferencia de la semana 7 a la 9 de la 9 a la 12 7, 9 y 12 eran las guías anteriores que creo que también están en la guía provincial me parece que están diferenciadas por edad gestacional no me acuerdo pero es un tema de actualización ya no se usa más esa diferenciación directamente desde 12 semanas o 13 para arriba o para abajo claro entonces es lo mismo en eficacia hacerlo a las 6-7 semanas que hacerlo a las 9 por ahí me dio una trampa a veces que yo hago porque es como para el manejo de la agenda en realidad que está mal pero bueno no sé es cuando la paciente está muy ansiosa y por ahí le faltan estudios o le falta algo lo que sea y no podemos concretar todo en una primera entrevista decimos como que tiene tiempo y la finalización óptima que es verdad lo que se decía en algún punto era que es la finalización óptima es de 8-9 semanas la semana 8 la 10 tiene mayor porque hay mayor cantidad de receptores de prostaglandinos entonces por ahí eso es lo que teóricamente pasa después como que se ve que no está comprobado como que es lo mismo la ansiedad de la paciente juega mucho en contra también porque decir a una paciente de 5 semanas que tiene que esperar hasta la 9 no tiene sentido tampoco si cuando no sé cuando la paciente está muy ansiosa yo uso a veces ese argumento como para decirle tranquila que tiempo hay de hecho es mejor ahí trampa trampa y mal pero bueno es lo que hace como recurso pero en realidad me había quedado con mayor eficacia por la cantidad de receptores pero es como después porque un montón de personas con pastillas en mano y todo listo y le han dicho bueno pero esperate una semana más porque estaban de 7 semanas y no sé realmente cuál es la diferencia y si a la práctica no a la práctica no igual todo esto que estamos hablando es sobre una base teórica muy lejana sobre la experiencia que se ha hecho en otros países y sobre empírica total de lo que les estoy diciendo yo o sea evidencia a nivel 8 no sé no se agarren sino que es como una transmisión de por ahí de eso de experiencia nada más y a los papeles no se terminó de no comprobar eso tampoco así que es lo mismo y en el caso de de vómito que dijimos que no pasa nada porque es otra vía de absorción pero si la paciente está usando la vía sublingual y vomita a los 10 minutos que comenzó la absorción y vomita las pastillas y solamente le dieron para 3 dosis es decir lo que se hace en esa situación se adelanta la dosis y nada y se espera y que el día siguiente acude y que tenga más tratamiento pero que adelante la próxima en todo caso es raro nunca me ha pasado eso nunca me ha pasado después de la media hora por lo menos se espera y más con el reliberán 15 minutos antes de la dosis es muy 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 raro que pase es lo que yo haría pero nunca me ha pasado a mí me ha pasado una paciente en el centro de salud que vomitó ahí nomás y sin embargo fue re efectivo que como yo no sabía si adelantarle o atrasarle y la dosis que tenía que hacer y igual como que tuvo mucha absorción entonces bueno bueno hay entre esa justificación hay entre esa justificación de que por qué ahora el intervalo no es 3 horas sino es que como que hay que ir viendo también el nivel de absorción y síntomas que vaya sintiendo la paciente y otra cosa si la paciente ya viene con náuseas y vómitos de antes por el mismo embarazo por ahí está bueno tratar eso que esté controlado el cuadro de mesis de la paciente y sobre ese cuadro hacer el tratamiento de reliberar profilácticos eso también es importante no se lo dije y otra cosa que no les dije que es más importante todavía el tema de las cicatrices uterinas pacientes con antecesario anterior OMS dice claramente como bueno hay que ir viendo es ojo clínico ojo crítico y antes en las guías de hecho de la provincia que las había sacado de OMS y de Figo decían que para cicatriz uterina anterior había que disminuir la dosis a la mitad o aumentar el lapso de intervalo entre dosis y dosis ahora no no se ve sino que entra en el ojo justamente clínico de cada uno viendo el tiempo de evolución o sea el periodo intergenésico entre una y otra la calidad de cicatriz que haya la cantidad de cicatriz que haya todo eso por ahí va haciendo como diferente el monitoreo de las dosificaciones y bueno igual eso también lo pueden lo podemos ir viendo en conjunto no tengo problemas cuando son así hay chicas que han tenido su cesárea en junio de este año y vienen embarazadas hay que verlas hay que verlas muchas veces yo prefiero internarlas está bien pero siempre es válida ahí la interconsulta me parece vale una consulta creo que es una dificultad que tenemos siempre que nos deja planeada la persona solicita activar el protocolo de ILE y el causal que se interpreta es el causal salud integral esto de entender la salud como un estado completo psíquico y social ¿cómo abordan ustedes ese momento para explicarle a la persona que en el contexto de esa definición de la OMS o en el contexto del marco legal está contemplado te lo pregunto porque esto genera a veces como esa duda de parte de las pacientes de decir no tengo un causal entre comidas claras sabemos que no es necesario eso y a su vez cómo proceder también como equipo porque muchas veces para con toda la sinceridad del mundo lo decimos esto pero a veces cuando ese causal integral está en juego nos queremos apoyar o se nos exige que nos apoyemos con otros profesionales trabajo social psicología etcétera y a veces eso provoca una dilación del proceso entonces yo te quería preguntar específicamente qué opinas al respecto y también cómo lo abordan ustedes técnicamente yendo desde lo más duro a lo más blando técnicamente lo que está escrito dice que para la identificación de cualquier causal sea social sea psicológico sea lo que fuese no hace falta otro profesional más que el médico tratante o sea uno técnicamente puede firmar el causal que quiera y que quiera o que identifique informarlo con la firma y matrícula de voz médico tratante y eso tiene curso digamos nosotros esto lo hacemos y se lo explicamos a la paciente me parece que todo pasa por un tema de comunicación con la paciente siempre una cuestión de prolijidad una cuestión de seguridad situaciones que las pacientes siempre que vienen por una consulta a lo mejor espontánea de que quieren interrumpir un embarazo nosotros identificamos causales dentro de todo el discurso básico es vos sabés cómo funciona el consultorio esto funciona la interrupción legal versus la voluntaria la voluntaria hoy en Argentina no es legal existe justamente la enmarcada en ciertas situaciones y nosotros para ser prolijos tratamos como de evaluar a través de algún profesional que esté capacitado y también es un tema de protección creo que de tu propia estructura psíquica porque yo no soy psicóloga no soy trabajadora social y en esas situaciones se nos fuerza un montón a nosotros se nos exige un montón yo siento que soy empática y que tengo buena llegada con las pacientes pero por ahí es más de lo que yo puedo manejar por las herramientas que yo tengo profesionales o no entonces me parece siempre el apoyo en otras especialidades tiene que ser más fluido desde el principio no sé si funciona tanto el tema de la interconsulta como va la señora entrevista con psicología sino que funciona como la integralidad de ustedes como equipo eso hablaba de la multidisciplina al principio al final porque incluso mirá que el protocolo ha pensado en esto y lo describe y dice que se crean tensiones entre los miembros del equipo de salud pensando si apuntan a lo mismo o no y la única manera de solucionarlo que no sea delante de la paciente también o con la paciente ahí en el medio es reuniéndose antes y sabiendo cómo piensa yo sé cómo piensan las trabajadoras sociales con las que trabajo sé cómo piensa Laura que es la psicóloga trabajamos muy en conjunto muy armónicamente y si yo no estoy en una entrevista y están ellas ellas saben también cómo voy a pensar es como algo muy armónico que se va construyendo muy a poco por eso me parece fundamental la creación de equipos integrales si bien o ilegalmente vos podés solo afirmar el causal que a vos te parezca que tiene la paciente ilegalmente está igual me parece más prolijo y me parece mucho más beneficioso para vos y para la paciente ni hablar si no presenta una dilación lo mismo de siempre si presenta una dilación lo que vos podés hacer si ustedes ven que se demora un montón es yo siempre me termino sobrecargando pero de última la mandan y nosotros tenemos una segunda entrevista o yo les paso el teléfono a una psicóloga como para que podamos hacer las entrevistas más dinámicas o habría que ver en realidad qué es lo que está pasando por qué Puente de Guerra maneja las entrevistas así como con Interconsulta también es que el programa de salud sexual y reproductiva el año pasado nos había no, yo en relación ¿se escucha? sí sí, sí dale pasión en relación a lo que decías Valentina que el año pasado el programa de salud sexual y reproductiva nos había dispensado digamos unas planillas de evaluación de causar como que el programa pedía el completar esas planillas que son preguntas muy sencillas que te causan angustia bueno un poco yo siempre se las he explicado a los pacientes pero nos había pedido eso digamos que en la evaluación integral fuesen incluidos estos dispositivos que ya estaban como prearmados y bueno sí tenemos algunas dificultades que son internas del centro de salud para este tipo de consultas pero yo también creo que en el caso nuestro que la psicóloga sí trabaja un poco más con nosotros es un aporte tanto para la paciente como para nosotros termina sumando una interdisciplina obvio no es que eso es que esa es la finalidad también del equipo interdisciplinario incluso para mí a modo personal el tema de de IBE también cuando salga el equipo multidisciplinario tiene que seguir existiendo no en pos de encontrar causales de detectar causales sino en pos de acompañar que igual es un poco para como trabajamos ahora como debiéramos trabajar me gusta creer que trabajamos así nosotros no hacemos una evaluación de del estado psicosocial de la paciente y vamos a estar echando en una grida si tiene esto tiene esto tiene esto a tiene 3 de 5 y no es como uno sabe o no sé no sé cómo explicarlo cómo transmitirlo pero en definitiva correr el equipo de salud desde ese lugar de comité evaluador y simplemente como de creación de un ambiente propicio para que la paciente se sienta cómoda de decidir me parece que ese es el objetivo de todo justo en este momento la habilitación jurídica que tenemos es el de las causales usamos el sistema de causales pero yo creo que el sistema debiera ser más o menos lo mismo en cuanto a abordaje no a evaluación porque siempre es un aporte ¿entendés? no sé eso no sé cómo es la dinámica interna del centro de salud no sé cómo tampoco se están manejando con el programa la idea es que no bueno la idea es que no haga dilaciones en el acceso si implica que mira en 10 días tener la entrevista con la psicóloga no sirve no sirve si cualquier cosa tarda más de 10 días están habilitados a llamarme y a decirme mira pasa esto y lo resolvemos de alguna otra manera alguna otra consulta duda ahí aparece Lucas Puskama en escena Lucas Puskama Lucas Puskama ¿Luca Puskama? ¿Luca Puskama? ¿Luca Puskama? ¿Luca Puskama? Bueno yo tengo otra duda ¿Luca Puskama? ¿Luca Puskama? Tengo otra duda Es la compañera ¿Luca Puskama? Con respecto Sí 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 ¿Luca Puskama? Están ahí Te quería consultar con respecto a esto que hablábamos recién ¿Ustedes tienen sistematizada alguna dinámica de trabajo en el consultorio para mostrarle a las personas de forma gráfica el acceso a los derechos o esta perspectiva de causales? Pongo un ejemplo nosotros usamos mucho eso para tal vez alguna consejería en salud reproductiva en métodos anticonceptivos en alimentación complementaria en bebés tenemos un soporte tipo PowerPoint donde nosotros le graficamos más o menos algunos lineamientos generales ¿Ustedes cómo trabajan la consejería el espacio de consejería en opciones? La consejería es muy difícil el hospital ha sido un campo de guerra ahora está como y ahora se va a volver a avivar seguro como campo de guerra pero últimamente lo que hemos hecho es lo que dije que se ha habilitado mucho esa opción de de dar folletos sobre consejería de embarazo deseado no deseado tenemos todos los folletos del programa y el 0800 en admisión de partos que es la guardia la guardia ginecológica las enfermeras están instruidas por mí pero están instruidas para cualquier paciente que ellas detecten una causal o no y de nuevo esto ya va independientemente de lo que piense la enfermera sus convicciones lo que sea cualquier cosa una paciente si consulta espontáneamente por eso se la remite y se la referencia donde se tiene que referenciar y me parece que falta mucho entrenamiento a todos nos digo incluso desde la residencia en los años más chicos que están en la guardia a detectar por ejemplo causas no causas situaciones de embarazo adolescente que debieran ser de registro obligatorio que siempre hay una situación no siempre muchas veces hay una situación de violencia que media en ese caso siempre hay una vulneración de derechos en algún estilo de cualquiera en un embarazo adolescente nos pasó hace poco que vino una chica a la guardia una chica de 13 años embarazada pero venía por vómitos y el chico residente que no le puedo decir nada porque es como es habitual es una residencia que exige un montón que el sistema te prepara para eso en realidad le dio pastillas y la mandó a la casa ese tipo de cosas son las que en definitiva hacen fallar todo el sistema y hacen dilar todo el sistema y termina siendo una vulneración más de los derechos de que seguro esa chica esa nena tuvo nosotros la consejería la trabajamos en una segunda instancia ya cuando los pacientes llegan a nuestro consultorio yo por suerte trabajo fuera del consultorio y doy siempre opciones o en la guardia o con las enfermeras de la guardia o a médicos que son más amigables al tema que puedan orientar a esas pacientes a cual no sé pero es un trabajo de formación te digo lo que nace es de la raíz entonces es muy difícil que nosotros estemos podando por sobre un tronco que ya está crecido bastante ¿y las personas que ya van a interrumpir? o sea en el momento en el que ustedes les explican cómo hacer el procedimiento las pautas de alarma cuándo consultar lo que es esperable todas esas cosas ¿tienen como alguna presentación o algún folleto o alguna copia para que se puedan llevar o lo que sea? bueno ¿sabes que no? porque en realidad es algo que todo el pedidor el programa desde hace dos años y nunca me ha dado entonces lo que hago me apodo mucho en las consejerías que daba la red antes que daba el socorrismo los socorristas tenían folletos muy lindos que por ahí hacía falta hacerles algunas correcciones como que tenía eso rey legal pero me servía le explico todo a la paciente yo puntualmente les hago yo un dibujo siempre es como que dibujo el folleto en el momento en el que lo voy explicando y se llevan eso no, no tengo material de soporte las chicas de la red tienen un powerpoint re lindo de la consejería que a veces si lo consiguen yo también se los paso pero no sé hay que ver ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí yo te quería preguntar Valen si en estos dos años de funcionamiento del consultorio se han generado estadísticas internas sobre número de casos no sé complicaciones ¿sí? Sí, sí, sí el no las tengo puestas que no se me ocurrió presentarlas pero sí me obligan me obligan me obligan a hacer un caso pasa que es muy variable porque en realidad la cantidad de casos sí es cuantificable es un montón disminuyó por lo menos en mi centro en estos últimos meses por una cuestión también de descentralización antes era todo lo que sea yo ahora se hace en la periferia entonces disminuyó yo tengo más casos obviamente que son de 14 semanas para arriba complicaciones entre comidas no están no están registradas pero las únicas complicaciones que se han presentado se me han presentado a mí así que no creo que esa es la estadística tuve una sola esterectomía por ocretismo es la única complicación real que tuve que por suerte me pasó a mí en una paciente que lo da bueno eso el ojo clínico una paciente que tenía tres cesáreas anteriores tenía una ecografía era la única que podía tener y yo le hice el degrado y cuando se lo estaba haciendo no paraba de sangrar entonces le tuvimos que sacar el útero y si tenía como una eso es una complicación que no es propia del aborto en sí mismo es propia del embarazo eso iba a ser un acretismo a las 35 semanas de cualquier manera entonces bueno es relativo pero es lo único serio que ha sucedido les debo la estadística se las voy a mostrar no es necesario un número pero por ejemplo nos podés contar más o menos con qué frecuencia abordar la temática hay en el lago Maggiore no necesariamente un número mensual o anual pero para que nosotros también tengamos una magnitud de lo que está ocurriendo bueno imagínate que todo en el consultorio solo hago ILE entonces voy a hacer y por lo menos veo dos casos por día ahora que está tranquilo hacemos las tres resoluciones quirúrgicas por semana que ya implican 12 casos por mes y en general cuando yo empecé todo lo ambulatorio llegué en los primeros meses a hacer 55 y 60 prestaciones por mes y ahora en los últimos meses ha ido 20 25 y ahora tengo esas 12 nada más 12 y una dos tres que más que acepto por afuera digamos pero nada más no sea acoplada a las estadísticas que se manejan en la periferia que sé que han subido un montón debe ser el mismo número para mí yo tengo una duda Valentina tengo una pregunta cuando vemos estas pacientes que traen factores de riesgo como ya lo hemos mencionado estos de violencia riesgo de su vida o en su salud que se le hace la consejería ¿sí? en pacientes que vienen a consultar directamente buscando la la interrupción ¿se les vuelve a hacer consejería? ¿qué opinas de eso? creo que la consejería es como una constante todo el tiempo mientras en tanto nosotros habilitemos un espacio propicio y amigable para la paciente estamos haciendo consejería la paciente ya lo manifestó nosotros simplemente preguntamos cómo se siente cuando ya viene muy decidida al respecto nosotros preguntamos cómo se siente con respecto a eso en qué momento tomó la decisión quién la acompaña quién sabe cómo es su red y eso va como disgregando un montón de otras ramas que construyen te diría que construyen por sí mismas la causal y no hace falta mucha más consejería la consejería no se trata de convencer a nadie de nada ni de una cosa ni de la otra no hacemos apología de ni del aborto ni de la continuación del embarazo simplemente eso cristalizar causales que por ahí incluso la paciente misma no sabía que las tenía o por ahí a veces que no las tenía pacientes que vienen también planteando la interrupción y en el camino dudan y vos te das cuenta que no vinieron a la consulta que tenían programada que tardaron dos semanas más que un montón de y que no y que no aparecieron después para internarse y no fueron y se va detectando también en el transcurrir de la entrevista la real decisión de la paciente creo que de eso igual se trata todo me parece mientras sea decisión de ella todo bien solamente que a veces la decisión muchas veces no es interrumpir y también hay que aceptarlo gracias vale otra consulta tengo muchas dudas de burranos nosotros que hemos participado en muchos congresos del ámbito de la medicina general donde este es un tema que se aborda de forma frecuente hemos compartido experiencia con gente más que nada de Chubut Neuquén donde ellos comentaban que dentro de las consejerías para abordar el causal también de salud integral explicaban a las pacientes a las personas perdón a las mujeres todos los riesgos también propios de continuar con un embarazo riesgos de mortalidad materna riesgos de morbilidad no sé si eso lo tienen ustedes incorporado como práctica de explicar a la persona que tiene un X porcentaje de sufrir la muerte en el contexto del embarazo de tener hipertensión de tener complicaciones obstétricas ¿lo incorporan dentro del marco de la consejería o no? Yo la verdad te digo estoy como re aprendiendo con respecto a eso una consejería como completa generalmente las pacientes vienen con la duda es raro que yo les diga cuando están a ver cómo explicarlo no de nuevo les explico los riesgos del embarazo per se sino siempre es a punto de partida de lo que ellas me dicen yo tengo hipertensión de base o tuve presión alta en el embarazo anterior entonces si sale la línea de bueno la hipertensión pasa esto y los riesgos son estos que son concretos no podemos ocultar información eso es cierto lo cierto es que me pasó puntualmente con una paciente que finalmente después se arrepintió y que tenía todas las causales biomédicas para no arrepentirse en realidad que había tenido hipertensión todos partos prematuros un hijo con parálisis cerebral por prematurez extrema y toda la historia y la paciente tenía como y ahí va mucho la consejería médica cuando realmente el riesgo biomédico es algo tangible no como se interpreta en el protocolo que es un riesgo que la mujer no está preparada o dispuesta a asumir creo que ahí ya nos enganchamos también de todo lo que es consejería prenatal y preconcepcional en los controles ginecológicos habituales del ginecólogo encargado de la anticoncepción es quien tiene que hablar sobre los riesgos de un embarazo ya con una mujer embarazada de un embarazo no deseado o en dudas con respecto a la gestación está como un poco ensuciado el tema este de decirle mira que si seguís te podés morir o mira que si no seguís también te podés morir y la paciente está como en una encrucijada en la que en el fondo la decisión tal vez ya la tomó tal vez no y en el medio no sé lo veo como a destiempo tal vez el hecho del asesoramiento sobre el riesgo del embarazo que es real es real pero me parece que no sé no sé cómo responderte nos pasó ahí con el Luquita que en algunas charlas de la Estela Manzano que nos decía bueno en realidad digamos nosotros sabemos que el embarazo es una situación de riesgo por sí que hasta después de que pase la semana 20 pueden pasar miles de cosas entonces bueno como solo con eso estaría enmarcado el causal salud biológico digamos como también ustedes se podrían respaldar desde la parte médica con eso digamos bueno la Estela tiene otra trayectoria y otras puertas abiertas entonces nosotros creo eso también no tenemos que charlar bastante en nuestro centro de salud pero nos pasaba eso que nos decía bueno la situación de embarazo es una situación de riesgo sí yo creo la verdad nunca llegué para hacerte muy honesta nunca llegué como a tomar esa postura de el riesgo que estás dispuesto a asumir porque a mí se me contrapone mucho con mi postura personal con respecto al IBE entonces para mí eso en definitiva no tiene sentido o sea está bien pero porque yo quiero que salga la IBE entonces como que está bien pero me voy a lo concreto del riesgo médico per se y la verdad ahí medio que entra en juego con otros conocimientos duros que yo tengo de otro lado ¿entendés? entonces por eso a mí tengo esa como encrucijada a la hora de argumentarlo de sentirlo ¿no? y me parece bien y todo pero a la hora de argumentarlo es medio un punto débil que tengo porque me preguntás o me pregunto un colega riesgo médico un embarazo te pregunto un tocoginecólogo y me dice lo mismo que me decís vos que es un embarazo no sé de hecho en el Lago Madure solo atendemos embarazos de alto riesgo y son embarazos viables y están ahí entonces es complicado y me parece que se cruza mucho con otros intereses que tenemos todos cada uno con los deseos la voluntad exactamente entonces como quiero ser lo más objetiva posible a la hora de argumentarlo entonces me quedo cagada en esta instancia perfecto alguien quiere compartir algo más está la flor sabes ahí que flor si querés comentar quién sos también para que te conozcan del equipo de la residencia a ver ahí se escucha se escucha sí sí bueno hola yo soy Florencia Sáez trabajo en el departamento materno infantil que por ahí es una contradicción pero bueno es el área que ahora en OSEP está haciendo todo lo que es ILE está coordinando un poco los equipos de ILE de OSEP no sé si está Mariana Díaz también que es la médica que hace digamos lo mismo que hace Valentina en el Lago ella lo hace en el hospital del Carmen y bueno la idea era que el jueves pudiéramos charlar nosotros de la situación de OSEP así que bueno a la Vale también la conocemos porque también estuvo un paso muy fugaz fugaz quedé muy mal con OSEP es mi deuda no no pero tuvo un paso fugaz y bueno nos dio lugar a la Mariana que ahora está así que bueno nada buenísimo escuchar a la Vale porque también nosotros estamos muy en contacto con el programa de salud reproductiva de la provincia con el Pablo Alonso especialmente y bueno hemos últimamente este año hemos mejorado muchísimo la relación con el programa y poder hacer intercambios de pacientes entre las de OSEP y las que no tienen OSEP así que bueno buenísimo ya el jueves nos toca a nosotros gracias Flor ahí Dina trabajadora social pregunta si en las entrevistas pesquizan sobre violencia de género sí en realidad en el formato cada una en la entrevista colectiva psicológica y social las chicas cada una tiene un formato también como preimpreso de tópicos que se tienen que tocar y uno obligatorio es lo de la violencia de género siempre se les pregunta y siempre se llega a esa situación de una u otra manera aunque es algo que se desarrolla a lo mejor con el tiempo siempre se llega a la situación de quién te acompaña quién no por qué se toca permanentemente el tema y es fundamental es lo más importante porque ahí es una de las grandes grandes causales y después el asesoramiento y el engranaje con algún acompañamiento posterior con respecto a eso trabajamos con las áreas de género para que en la medida de lo posible tengan contención bueno gente alguien alguna otra consulta duda algún comentario alguna ahí dice Dina muchas gracias de nada de nada muchas gracias ha sido muy clara bueno gracias a ustedes chicos bueno cualquier cosa igual ya Lucas sabe pero cualquier cosa que necesiten está mi número de teléfono al alcance de creo que todo el mundo pero no me molesta si son ustedes los que me escriben y me mandan y me plantean cualquier duda perfecto perfecto Valentina bueno esto nosotros desde hace ya un tiempo un par de años que venimos desde la residencia de medicina de familia generando algunas instancias de formación que no son solamente entre integrantes del equipo esto ya viene una dinámica que viene hace un par de años y creo que no hay nada más enriquecedor cuando se suma algún integrante de otro de los servicios con los que articulamos o algún integrante de alguna otra rama de la medicina creo que eso aporta una riqueza al debate y a la articulación concreta de algunos casos que es impagable en ese sentido estas presentaciones además de abarcar los aspectos técnicos específicos o metodológicos de una práctica tienen por sentido también generar un vínculo y en ese sentido también generar una accesibilidad y aceitar algunos circuitos que al día de hoy vienen siendo engorrosos en el ámbito de la atención primaria entonces creo que de estas pequeñas charlas intervenciones o presentaciones no solo nos llevamos una herramienta metodológica de abordaje sino también que nos llevamos un pequeño vínculo con vos haberte conocido que no sea solo a través de una llamada telefónica poder verte la cara poder conocerte poder qué perspectiva saber qué perspectiva tenés al respecto y en función de eso creo que el devenir es que se empiezan a aceitar caminos circuitos abren puertas para que abordemos esta temática que es sumamente compleja y sabemos todas las barreras de acceso que tiene así que en ese sentido muchísimas gracias por sumarte a la propuesta gracias por participar también se han sumado bueno Dina se ha sumado Mariana se han sumado Flor que tiene que ver justamente con esto que nos empecemos a pensar en forma articulada intersectorial con abordajes integrales e integrados entre los distintos niveles del sistema y avancemos en la medida de lo posible con el marco legal que tenemos al día de hoy para hacerlo efectivo y que si en lo que queda del año hay algún cambio de marco legal tendremos que ponernos a estudiar de cabeza para implementar todo lo que sea necesario ahí va con Eleonora nosotros también con la contrarreferencia seguramente invitaremos a Eleonora que nos desburre con todo lo que venga así que bueno no sé Valentina si vos querés decir algo más algún cierre y ya vamos finalizando lo que dije al principio que me gusta esto que vos decís que ahí más allá del intercambio que haya espacios de formación al respecto me parece lo más importante porque justamente es en lo que más estamos fallando lo que yo les decía estamos podando sobre un árbol que ya está crecido y envejecido y está buenísimo ver que crecen otras cosas también en cuanto a todo lo demás cuentan conmigo todo el mundo tiene soy bastante accesible siempre contesta y nada más simplemente eso dejarlo abierto dejarlo abierto para todo lo que viene perfecto bueno muchas gracias si te parece Valentina no sé si está Dina por ahí o Mariana y Flor hacemos una foto y nos vamos como para que quede recuerdo que nos encontramos dale dale a ver cómo estamos ahí vos decime ahí vamos se van a acomodar bueno ahí falta la flor nomás después la recortamos ahí va ahí está la flor listo ahí estamos bueno gente muchísimas gracias el jueves a las 14 horas la segunda parte de esta intervención donde vamos a tener a la paz Ochoa ex jefa residente de medicina de familia actual instructora de la residencia dando un un marco conceptual del abordaje desde la perspectiva de género en salud y después vamos a tener también a todo el equipo de ILE de OSEP para que también nos comenten cómo es el funcionamiento de circuitos y podamos aclarar algunas dudas Valentina estás invitada por si querés sumarte y nos veremos el jueves muchas gracias muchas gracias nos vemos chau 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 gracias chau 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 chau